Hola gente, estoy aquí, soy el Master con un nuevo vídeo de League of Legends, estamos en Aram, estoy con Capitana Miss Fortune, sí, mi main ADC, madre mía, mola porque no me esperaba, uy, dame un momentito, vale, ya está, acabo de subir el volumen del juego sin más. Vale, vamos, es mi main ADC, vale, Miss Fortune, para el que no lo sepa y bueno, pues como que está bien eso de jugar con tu main encima, que tienes ahí la skin que te gusta, pues, madre mía. Como se lanzan, ¿no?, me dicen. ¡Ay! Tira que me he echado para el otro lado. Un poquito más atrás, me limpio las gafas. Vale, madre mía, como se comen todas, hostias, por favor. ¿Qué, qué? Que no quisiera yo criticaros, pero... ¡Ay, Dios! Me he puesto auto-ataque y no me gusta dar un puesto que rápido. Perfecto. ¡Uy! ¡Qué poquito te ha faltado! ¡Nope! Que va a mentir, tío, desangrao. ¡Ah! 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 ¡Belko! ¡Puta! Me hace focus. Es jugar con tu main para que todo el mundo te haga focus. Y encima con skin, por favor. Me tengo que comparar looks con P y... ¡Ah! ¡Me dio, güey! ¡Nope! Madre mía, es que tiene un montón de... Tiene un montón de mierda, eh, yo sé. ¡Oh! Vale. Va a hacer... Es que tengo muy poca vida, gente. Tengo muy poquita vida. Vale. Ahora tengo la E. Ahora puedo hacer esto. ¡Pah! Buena. Sí, relaja. ¡Lioli, relaja! ¡Oh, man! ¡Dame esa Q! ¡Dame esa bonita Q en toda la cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Echa a traer más! Así. Un regalito. Venga. Aún no ha muerto nadie, eh. Aunque el Teemo y yo estamos tocados. Es que ellos tienen curación, tío. Es que ellos tienen a Nami que cura, tío. Y al final el Teemo veo que les da la... La primera kill. ¡No quiero hacer! ¡Hala! ¡Hala, esa era mía! Vale. 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 He hecho bastante salto al menos. Hemos hecho bastante salto. Y esto me daba como vida, sí. Es como la espada de Doran, pero un poquito mejor. Ando un poco acatarrado, pero oye. Tenía ganas de grabar algo. Y lo que es el vídeo de opinión sobre... ¿Viste un panzer? ¿Un panzer? Está... Estoy en ello. Me está costando jugando, cogiendo partes del capítulo, sobre todo. Es lo que me ha querido comentar. Madre mía, cosa legal. Siempre he tornado dos veces. Es regla en mi cuerpo. Mi organismo es... Si he tornado una, he tornado dos. Siempre. ¡Ay, tío! ¿Alguien tiene claridad? Los eventos que tienen claridad han gustado. Bueno, la cosetica del tipo. ¡Hala! Me han robado la tostana, güey. La Luz hace muchas KS, ¿eh? No sé si os dais cuenta, pero las dos bajas que tiene la Luz... Las ha hecho gracias a mí. Pensaba que estaba ahí el Lali. No está. ¿Cuál? Vale, estará más aquí. ¡Ay, Dios! Aquí me da algo, güey. Ahí está. ¡Otra vez! ¡Tío, por favor! La Luz me está robando todas, ¿eh? En serio. O sea, me está robando todas las bajas. Cago en todo. Voy a empezar a hacerle KS a ella. Eh, Hala, otra mierda, por favor. No te me acerques con eso, poste. Por favor, podéis matar a la Luz, que me está haciendo KS. Se le pone. ¡Uy! ¿Cómo se nota que no tengo ningún objeto de daño, eh? ¿Cómo se nota, macho? Más que iniciarlo. Si no, había sido mi asojo. ¡Uh! Madre mía, ese... Esa foto que han hecho, ¿no? Me dicen. ¡Madre mía, la popis, ya qué buena! Pues acerque, por favor. Es que como si me ponga a tiro de una Q... ¡Uf! Como si me ponga a tiro de una Q. Del rebote, digo, ¿eh? No de la Q sin rebote. ¡Wow! Ah, perdón. No me la quería llevar. Ay, mía, la lanza. Venga, tío. Basta ya. No me puedo llevar ni una baja. ¿Qué es esto? Bueno, eso fue que no tengo objetos de daño, eh. O sea, si iba a tener algún objeto... A eso me refiero. He gastado todo, pero no he muerto. Sorry, not sorry, Vel'Koz. O sea, la lanza es mía, eh. No me intentes quitar. Que os cuido las intenciones. Au, 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 au. ¡Gente, ayuda! Me han abandonado, wey. Bueno, pues nada. Ay, madre mía, como han dado catarrado. Voy a tomar un frenador después de esto. Por suerte hay puente. La popi se ha hecho una triple. Se ha hecho una triple. ¡Guau! Que se acerque ahora, por favor. El de este se está haciendo... Vaya, bajito. Eh, no sé eso. Mira eso. ¿Habéis visto como la he dejado... Tiritando ahí a tope? Que se ha quedado toloca. Ha dicho la popi. ¡Guau! Me han reinventado. ¡Tío, en serio! ¿Estáis viendo, no? Las casas que me hacen, por favor. O sea, por favor, tío. Que eso son unas KS muy obvias. Es que las KS son súper obvias, tío. Me pego. Me pego. ¿Puedo dejar de matar minions, por favor? En serio. Necesito los minions para tirar bien la Q. La gente no se da cuenta, eh. Es que, por cierto... No saben cómo me tiran mis fotos. En serio. Es que si le reboto a un minion, matándolo, la Q... Quita un 50% más y reviento. ¿Vale? O sea... ¡Pah! 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 Y la Hana está rota el... Este... ¡Aún me he matado a mí en su abecimiento! Joder macho No estoy Pues nada Algún día conseguiré Una baja Como esa Y esa Y el Darius Porque lo ha visto venir En el último momento Que si no también Me haya llevado Al Darius Ha dicho el Darius Uy Que esto me suena A que va a disparar La Erla A mi fortuna ¿Qué pasa? Voy a cogerme Esa pura rica ¡Que estoy roto! ¡Que estoy roto! ¡Wey! La La ¡Ala! ¡Ese Pimo! ¡El veneno! ¡Moder! 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 Le ha tirado la de para matarla Y se la lleva el veneno ¡Moder! ¡Moder! Y su veneno Que dan a las Aunque estén en tu propio equipo Porque te hacen Esas KS Lux Está Rota últimamente ¿No? Así para hacer KS ricas Decían que la de las KS Era Ase Pero No No Esa no te la llevas Mira Lo siento Lux Pero no me vas a robar Más bajas Una rica E ahí Para meterle Ah no Donde ha sido el flujo Me cago Madre mía En serio Tengo una nariz No puedo respirar casi Un poquito de oro Me querría llevar De los mismos La verdad Oye Belco Si te acercas suficiente Y te pego a subir Un señor Con tu huevo Para meterle La verdad Ah 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 La copia está muy muerta O me parece a mí No Casi Ejem Vale No ni Dalí Tío O sea Espera Atrás Eh Es que me sale mejor Tener esto Para irme haciendo después La sanguinaria Que llevar el otro Que me da vida Me da lo mismo de ataque Lo mismo de robo de vida Pero me da He activado sin que es lo que doble Pero bueno Eh Me da vida de más Pero No quiero tener esto Para luego ir comprando ¿Sabes? Madre mía La cabeza También otra vez Ahí la Nami Eh O sea Esa Nami era mía Esa Nami Era mía Eh No le ha dado La lanza de vida Al día Esta no Me juraría Que la había dado Pero bueno Eh Tiene defensa Como nos ha hecho defensa Eh ¿Se hace el Diente de naso? No Que se va a pasar Eh Acaban de malgastar Esa mierda Ay Me piego Ay Vale Me había comandado la nariz En serio No 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 Yo también se acerca A ese Majetes Y mejor que vosotros ¿Dónde estoy? Ah Estoy aquí No sé Por un momento había dejado de verlo ¿Cómo se la ha cargado? La E supongo O la Juy Ay Dios En serio Ando Súper acatarrado Please Ah No me dejan matar Minions Wey Madre mía Por favor Lux Lux Please De hecho Me he echado esta seculada Perfecto Madre mía Es que les hago todo el daño Y la gente me lo roba Madre mía Voy a dar una gallita al puro Porito Ven aquí Otra Toma Madre mía Hostia Ese señor del turno Rico rico Y otra vez Por favor Vete a la mierda Un poco En serio O sea Lux Vete a la mierda O sea Está Solo para hacer KS La Lux Ay tío Que se va el ratón Perdón Vamos a tocar un poco Los cajones Pa No ha quitado mucho Si no es del turno Pero hoy Ha muerto alguna De la niña Sí 23 existencias Madre mía Claro Trampitas y lanzas Al final Ah Madre mía Madre mía Madre mía La jetita Madre mía Otra jetita Madre mía No me esperaba que hiciera eso Pero La próxima vez No le va a servir Ya te lo digo Tío Que la próxima vez No le va a servir Hacer lo mismo Necesito hacerme ya El robo de vida La sanguinaria O sea Podría hacer Tener que hacerme Filo infinito Pero Me voy a hacer La sanguinaria Pues necesito Ahora mismo Más el robo de vida Que los críticos Te rompe la lanza Cuando muere Puede ser Nunca me había fijado Es que no estoy seguro Si ha sido Sin raúl Ya voy gente Las jetas de Timon Aram Es lo peor Que hay Joden Joden Son pasivos Cuidado Timon Que te vas muy arriba Muy arriba Timon Y no puedes Vamos a reventarle la boca Bueno luz Ojalá te hubieran matado Macho Esa Me la llevo Anda no Te vas a ir tu Pequeña Tristanita Exactamente la llevas Madre mía Estamos rotos Me dicen Me pego Hombre no Si queréis No me la cargo Está ahí la popi Que como se acerque Madre mía Es AKS Que me han hecho doble Aldari y Satistana Tío Que le estaba matando Con la R Y me los han robado Uno cada uno Eso ha sido muy obvio Le iba a saltar Con la R O dos Bueno De igual Esto está hechísimo Esto está hechísimo Como lo he esquivado Haciendo ahí un Breakdown Uy Me ha pegado la torre No No Venganza Con las KS Me tengo curas Me tengo guau Me tengo guau Me tengo guau Y te he quitado el escuridoro Madre mía La venganza Por las KS De antes Revenci No Vas a hacer tú la R Vas a hacer tú la R Madre mía Que roto estoy Por favor Madre mía Que rota está mi fort Madre mía Madre mía Madre mía